Aunque no lo pueda parecer, creenme. Volverse del tamaño de una hormiga puede ser un increíble superpoder. Esto se llama miniaturización. Y si quieres entender un poco mejor de qué va, mira lo que nos cuenta nuestro amigo Danny de Street Marvel. Muy buenas Javier. En el caso de Marvel tenemos al personaje Ant-Man. Él puede convertirse en un personajillo muy, muy, muy pequeño como una hormiga, pero a cambio de disminuir su tamaño, tiene muchísima, muchísima más fuerza. La exposición a las partículas Pym hizo que Han Pym pudiera menguar y crecer a voluntad. También es capaz de encoger y aumentar objetos que hayan sido tratados con las partículas Pym. Y además, y esto es muy curioso, puede comunicarse telepáticamente con las hormigas a través de su casco. Cualquiera puede pensar que este superhéroe es un superhéroe de Chichinabo, ¿verdad? Con unos poderes muy raros, ¿no? Puede hablar con las hormigas hacia esa pequeña, bueno, madre mía. Bueno, pues la verdad es que Han Pym Ant-Man ha sido uno de los superhéroes más longevos en Marvel y ha salvado a los Vengadores en más de una ocasión. ¿Y qué nos dice la ciencia de todo esto? ¿Qué tal amigos? Este vídeo está patrocinado por la Universitat Politècnica de València, la UPU. En realidad, la miniaturización no solo se ve en los cómics, también está en series como Ricky Morty. Tú aguantas la respiración o los pulmones te implotarán. ¡Qué protección! O películas como Cariño Encogido a los Niños. Pero, ¿algo así es posible? Vamos a ver los diferentes procesos físicos que podrían transformarnos en seres microscópicos. La primera posibilidad es que nuestros átomos se aproximen mucho más entre ellos. Los átomos en la materia están empaquetados, posicionados en equilibrio por las fuerzas de atracción y repulsión que sienten. La materia, y en particular los gases, pueden cambiar de volumen si se aumenta la presión. Sin embargo, esta reducción de volumen en los sólidos está muy lejos de permitirnos reducir las dimensiones al nivel que se ve en las series, alcanzando factores de reducción de entre 5 y 10. Además, si llegáramos a conseguirlo, bueno, no sería precisamente un superpoder. Lo cierto es que seríamos unos bichos de 10 centímetros y 80 kilos de peso. Sería imposible moverse o saltar con unos músculos diminutos y tanta masa en nuestro cuerpo. Además, nuestra densidad sería muy grande, mayor que la del platino, e iríamos atravesando las capas de la Tierra hasta llegar al centro. A ver, así como superpoder hace aguas. Una segunda posibilidad consiste en reducir la materia de nuestro cuerpo. Sería una copia a escala, un mini-me. Mini-me. Digamos que de cada 10 átomos de, por ejemplo, nuestro ojo, nos quedamos solo con uno, y así con todo nuestro cuerpo. Ahora ya estamos a salvo de caer al centro de la Tierra. Nuestro peso también desciende en proporción. Pero cuidado, ¿dónde van los átomos que hemos extraído? Si se hace por conversión de materia en energía, nuestra miniaturización se ha convertido en un explosivo muy poderoso que podría hacer volar una ciudad entera. Y por si esto fuera poco, hay que recordar también la ley del cuadrado cubo de la que hablo en otro video. Reescalar ciertos órganos no garantiza que funcionen exactamente como antes. Un ejemplo es el cerebro. Una miniatura con menos átomos de nuestro cerebro vería reducida la capacidad de forma notable, convirtiéndonos en absolutos inútiles. Y ser súper tontos no parece un gran superpoder. Total, que quitar materia tampoco parece una buena solución. Vámonos entonces a por la tercera opción, reducir los propios átomos. Sabemos que un átomo es principalmente espacio vacío. Pero ojo, si no queremos acabar en el centro de la Tierra, tendríamos que reducir la masa de nuestros cuerpos. Ahora, los átomos son estructuras fijas, no son configurables. Los electrones se mueven en orbitales a distancias determinadas, que vienen dadas por constantes de la naturaleza. No es que yo pueda decirle al electrón, pégate masa al núcleo, anda. El electrón solo puede estar en unos determinados orbitales. El radio de Bohr, que es algo así como el tamaño del átomo de hidrógeno, depende de factores como la masa del electrón, la velocidad de la luz o la constante de Planck. Vale. ¿Y si cambiamos el valor de, por ejemplo, la constante de Planck así a lo loco? Si lo hacemos bien, los orbitales se comprimirían en torno al núcleo. Reduciendo así el tamaño de los átomos. Para reducir la masa de los átomos, podríamos jugar con otras constantes de la naturaleza, alterando la forma en que las partículas interactúan, por ejemplo, con el capo de Gérez. Ah, y teniendo cuidado con un pequeño detalle, no hacer desaparecer el universo. Toda precaución es poca cuando tocamos las constantes fundamentales para la existencia del cosmos. Como ya te imaginas, cambiar las constantes de la naturaleza no es algo que esté a nuestro alcance hoy en día. En particular, este superpoder parece muy alejado de la tecnología moderna. Además, esto nos lleva a muchas paradojas. ¿Cómo es la física en la interfase entre el mundo con las leyes modificadas y sin modificar? ¿Cómo interacciona la materia del mundo exterior con nuestro cuerpo? O algo que incluso puedes ver en animal. ¿Qué ocurre si llegamos al dominio donde las leyes cuánticas mandan? Al encogerte, al encogerte, al encogerte por toda la eternidad. Es más, ¿cómo afectaría esto a sentidos como la visión, la audición, que dependen directamente del tamaño del órgano? Por esta regla de E3, Atman debería ser sorto, mudo y ciego, ¿no? Parece casi imposible que el ser humano pueda llegar algún día a desarrollar semejante tecnología. Pero aún nos queda una última opción. Descubrir las milagrosas partículas PIN, las que usa Atman para modificar su tamaño. Venga, a investigar. Que por cierto, si te has quedado con hambre de más física, tienes más vídeos en mi otro canal, Date un Vlog. Nos vemos en el siguiente vídeo.